Eva Yabo es un poco como esta manera de cuidarte con ingredientes naturales, con la receta de la abuela, con todo el cariño y todo el cuidado del mundo, con ingredientes como cacao salvaje, como aguacate, obviamente que es mi fruta favorita y uno de los ingredientes principales de nuestra fórmula. Vitaminas, es libre de sulfatos y parabenos que son químicos que dañan el pelo. Es un producto que la verdad se ha hecho con mucho cariño, con mucho cuidado, una fórmula que estuvimos checando durante mucho tiempo. Yo creo que debe de haber marcas hechas por latinas y sobre todo representando nuestra cultura y que nuestra gente cuando va a comprar a estos lugares se identifique y se vea ahí representada y que diga, esto está hecho para mí porque pensaron en mí. Eva Yabo es algo que yo compraría, es más, lo uso y me encanta y estoy enamorada de...